Este es el caracol, el caracol que sabéis que lo desfoliamos, lo hicimos de nuevo y se me ha muerto el lápiz y aparte no es porque, ¿por qué se habrá muerto? Porque me lo cargué yo aquí, lo tronché, vamos, ni más ni menos, no tiene otra historia y aquí también está un poco perjudicado Entonces, eso lo vamos a cambiar de momento Todos estos chuponcitos, esto es casi mejor quitarlo así Todos estos chuponcitos van fuera, no los necesito Si los dejo, me van a producente, pero lo que nos interesa es esto Esto es lo verdaderamente importante, que estos son los armarios de cultivo que tienen 27 grados de temperatura y un 98% de humedad Lo más bajo que lo he visto es 97 y lo más alto que lo he visto es 99 porque solo tiene dos dígitos y no puede poner 100 O sea que esto de aquí está perfecto Y esto de aquí, al fin y al cabo, lo que hace es darle un sitio protegido del sol directo de las corrientes de aire y poco más que va sobrado también O sea que estos dos, bien y este espectacular Muy buenas a todos Hoy vamos a empezar una nueva subsección Dentro de la sección de la Jueva de Consejería Online sobre la inteligencia de las plantas ¿Qué está hablando? Ya estamos diciendo cosas raras los biólogos estos Bueno, vamos a ir de la mano de una eminencia que se llama Estefano Mancuso Os voy a leer un poquito Porque no me lo sé en memoria su currículum, evidentemente Pero para que sepáis más o menos quién es Es una de las máximas autoridades mundiales en el campo de la neurobiología vegetal Profesor de la Universidad de Florencia y dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal ¿Vale? Neurobiología vegetal Dentro de la especialidad de botánica Dentro de la superespecialidad de fisiología vegetal Está la neurobiología vegetal Que se encarga pues de todo esto Bueno Este hombre ha escrito varios libros Y vamos a intentar saber un poquito más sobre la inteligencia de las plantas Yo no voy a decir si la planta es inteligente o no Voy a sacar vosotros mismos con los vídeos que vamos a ir haciendo Vuestras propias conclusiones Hoy quiero hablaros Vamos a empezar por los sentidos de las plantas Los sentidos de las plantas Las plantas tienen los cinco sentidos nuestros La vista El oído El gusto El olfato Y el tacto Igual como los animales Sí y no Tienen esos sentidos Pero modificado A un ser que no se puede mover ¿Vale? Vamos a imaginarnos las plantas Como si fueran Un Unos castillitos de lego ¿Vale? Tú puedes quitar un castillo de lego Ponerlo en un sitio Ponerlo en otro Y seguir ¿Vale? ¿Por qué? Porque los sentidos de las plantas Están repartidos Por todo su cuerpo Están repartidos por todo su cuerpo ¿Por qué? Porque no se pueden permitir Como nosotros Tener los órganos Estratégicamente colocados Porque si a mí me cortan la cabeza Me quedo sin Sin la mayoría de los sentidos Por ejemplo ¿Vale? O si me quemo todo el cuerpo Me quedo sin el sentido del tacto ¿Vale? En las plantas no se pueden permitir eso ¿Por qué? Porque están quietas No pueden huir Y como no pueden huir Si se comen Una parte Esencial Pues moriría Entonces Todos Los sentidos Todas las funciones De la planta Están repartidos Por todo el cuerpo De la planta ¿Vale? Entonces vamos a empezar Con el sentido de la vista ¿Qué es el sentido de la vista? Bueno Según el diccionario El sentido de la vista Es el sentido Que permite percibir Información del medio A través De la luz Bueno Es evidente Que las plantas Pueden Percibir La luz Pero no solamente Pueden percibir la luz Sino que también Pueden percibir La calidad Y la intensidad De la luz O sea Tienen mejor vista Que nosotros Nosotros podemos ver Si hay luz O si no hay luz ¿Vale? Y según las sombras Y cómo rebota la luz Y eso Podemos distinguir objetos Ellas Pueden Distinguir La cantidad De la luz Y la intensidad La intensidad de la luz Y la calidad De la luz La calidad Y la intensidad Lo perciben A través De unas células Que están repartidas Por todo el cuerpo Pero principalmente En las raíces Y en las hojas Que se llaman Fotoreceptores Fotoluz Receptores 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 De la luz ¿Vale? Entonces Partiendo de ahí Ellas Toman Información Del medio Esa información Por ejemplo La usa Para un fenómeno Que se llama Evitación De sombra ¿Vale? Si tenemos Dos plantas Que están Compitiendo Entre sí Para crecer ¿Verdad? La que crece más Hace sombra La otra Entonces Esta otra Tiene que crecer más Y competir Para hacer sombra Esta Y recibir Todos los rayos Solares Posibles La mayor cantidad De luz posible Tened en cuenta Que la luz Es lo más valioso Que puede tener Una planta Es el sinónimo De la riqueza Humana ¿Vale? Este fenómeno De 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 la competencia ¿Vale? Por la luz Es un fenómeno Muy curioso Porque Requiere De 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 una inteligencia Me explico La inteligencia Se puede definir De un montón de maneras ¿Vale? Una de las maneras De las que se definen Es la capacidad De resolución De problemas La capacidad De resolver problemas Bueno La planta Tiene un problema Que es que no llega a la luz Porque hay otra Que le está haciendo sombra Entonces Ella tiene que hacer Un balance De Costo Beneficio O sea ¿Qué beneficio va a sacar Por competir Por la luz Esa Y ¿Qué le va a costar? ¿Qué le va a costar? Tanto de energía Como de materiales ¿Vale? De nutrientes Si no hace bien Esos cálculos A lo mejor No llega A donde tiene que llegar Y se muere O sea Que son cálculos Muy arriesgados Es como una empresa ¿Vale? Tiene que calcular muy bien Los costes-beneficios Y después decidir Si vamos para adelante O no vamos para adelante Y eso Lo hacen las plantas No lo dice Juan Luis Repeto Biólogo No Lo dice Estefano Mancuso ¿Vale? Lo hacen A ver Yo también lo digo Evidentemente Pero es que lo decir Que lo dice una eminencia Que no me lo estoy inventando yo aquí Para salir aquí En el vídeo Más cosas que os quiero contar Tengo aquí una pequeña chuletilla Porque evidentemente No quiero que se me olvide nada Y quiero Que sepáis Todo lo que este hombre Está diciendo ¿Vale? Pues Vale Hemos dicho Que la mayoría De los fotorreceptores Están En las hojas Cuando llega el otoño Llega menos cantidad de luz Y en las Y eso lo notan Las hojas Entonces Entran En una especie De invernación El equivalente A los A los animales ¿Vale? Invernación Y lo que hace es Desprenderse de las hojas Si hemos dicho Que la mayoría De los fotorreceptores Están en las hojas Es el equivalente A hacer a los ojos Y dormir Para pasar el invierno ¿Vale? No es exactamente igual Pero es el equivalente Para que nos entendamos Cuando llega la primavera La cantidad de luz Va aumentando La calidad de la luz Va mejorando Y los fotorreceptores Que están En el tallo Y en las yemas Se activan Y dan señales Al resto de la planta Para que empiecen A producir rama A engordar yemas Etcétera Etcétera En las raíces Pasa justo lo contrario Las raíces Están debajo del suelo Como están debajo del suelo Va en contra De la luz O sea No le gusta la luz Si tú coges una planta Y la pones Todo lo hemos visto ¿Verdad? Un esqueje Por ejemplo Lo rápido Que crece La raíz Es súper mega rápido En cuestión de una semana Tiene un mogollón de raíces ¿Por qué? Porque la planta Está estresada Hay muchísima luz Y esas raíces Lo que están buscando Es un sitio Donde esconderse Simplemente es eso Nosotros aprovechamos Para tener un buen Sistema radicular Y después sembrarlo en tierra ¿Vale? Pero en verdad La planta Está pasando estrés Está Pues eso La raíz Está diciendo Estoy iluminada Y no tengo que estar iluminada Tengo que buscar Oscuridad ¿Vale? A eso se llama Fototropismo negativo Lo que hemos dicho antes De buscar la luz Se llama Fototropismo positivo Para brejas Que no sirven para nada Pero bueno Yo os lo digo Ya hemos salido Un poquito más de la vista En los próximos vídeos Próximos En los próximos vídeos Hablaremos Del olfato Del gusto Del tacto No sé si he dicho del oído Y de 15 sentidos más Que tiene la planta Que no tenemos nosotros Hasta luego Tapi 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 Gracias por ver el video.